Contigo primero, que no se puede perder la razón por creer tanto en el amor Música Música Diga, tu me engañaste y yo no se porque Y si todo el amor del mundo te brindé Si a ti todo te daba sin importarme nada por qué No sabes cuánto yo luché por ti Tanto que sin fijarme me olvidé de mí Pero ahora ves cómo has fallado y aunque yo esté desglosado Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüeces lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Bueno mi gente aquí estamos en Somos Latinos VIP por la mejor cadena del mundo Somos Latino TV.com Dominican Show TV.com Perdón, ahí ¿Cómo están mi gente? Disfrutando de este hermoso día hoy sábado ¿Sábado qué? ¿Hoy estamos? Sábado 18 de junio aquí disfrutando el verano Está hermoso, bellísimo Y aquí señores, gracias al Fade Yo estoy con dos preciosas damas aquí hoy La primera vez Estoy más nervioso que nunca ¿Cómo? Yo sí Mira, mira lo que tengo aquí Mira, mira patrón, mira Precioso Y aquí estamos con La gran, la morena Mili Mar Medina aquí Ya de la casa, cómo no Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de su computadora DominicanJourTV.com Esta es la mejor propuesta de todos los sábados Somos Latinos VIP Y como siempre le traemos diversos videos de la parada puertorriqueña Videos de música, artistas invitados El programa de hoy sinceramente usted no se lo puede perder Porque si se lo pierde, olvídese No va a encontrar otro programa más diverso y mejor y con mejor elenco Qué humildad, ¿verdad? Que este, así que le voy a dejar con Mati la más dura Que nos va a decir sobre el premio que nos dieron en Marisco Centro El señor Fran Girón, que agradezco las medallas que nos dieron Y el gran reconocimiento porque es un impulso para nosotros seguir adelante Que hacemos este programa con mucho cariño Así que le presento aquí a mi compañera Mati, la más dura ¡Ay! ¿Cómo? Y es la más dura Oye, oye, ni yo me lo creo Señores, muy buenas tardes a todas las personas que están en sintonía con nosotros Somos Latino VIP para el mundo entero Así que este es un verdadero toque de queda de todos los sábados Y como decía mi compañera aquí, quiero decirle que el miércoles pasado fue un gran reconocimiento Para el elenco completo del grupo Somos Latino VIP aquí en la ciudad de New York Esto es una premiación que hace Fran Girón Apoyando a todos los talentos locales y también a todas las personas que participan De una manera u otra en lo que es apoyando a la comunidad latina aquí en la ciudad de New York Así mismo, ¿qué pasó con los premios? Las nominaciones también, estamos nominados a unos premios Los productores, la productora Carmen Rivas también con el patrón Daniel Mambo Clave y otros cuantos más de Somos Latino VIP Estuvieron el próximo viernes en Yonker, en Nueva York El pasado viernes El pasado viernes Perdón, el pasado viernes Está nervioso de verdad, señores, está temblando Un abrazo, un abrazo, Manny, para quitarle los nervios Vamos, vamos Lo que pasa es que el viernes tenemos otra actividad también Por eso me confundí Bueno, el pasado viernes estuvimos por Yonken y yo Recibiendo la nominación de los premios Carmen, Carmen Rivas, los premios Durísimos Los premios durísimos Award Latin Award Premio durísimo Latin Award allá en Yonker Donde Somos Latino VIP está compitiendo por un galadón Esperamos que Somos Latino VIP se lleve el premio esa noche Pero si no, no lo llevamos Ya nos sentimos más que orgullosos y satisfechos por ser nominados a esos grandes premios Claro que sí, estamos en el mapa y eso es lo importante Le damos la gracia ya a Johnny Giselle Acevedo Que son los organizadores de los premios Los premios serán llevados a cabo en septiembre En septiembre En septiembre, ya daremos más detalles para que usted esté pendiente de los maravillosos premios Que apoya el talento local, que es muy importante, que a veces el talento local no la vemos un poco como difícil Así que, aparte de lo de Fran Girón, esta nominación es un incentivo más para nosotros trabajar con mucho más ahínco Con mucho más cariño para llevarle a ustedes esta maravillosa propuesta sábado tras sábado También después de esa, cuando estuvimos en Young, que también nos fuimos a Marisco Centro Que teníamos también una premio allá, gracias a nuestro amigo Fran Girón Fran Girón Estuvo buenísimo, by the way, en buen español Bueno, buenísimo Buenísimo, bailamos, comimos, gozamos Un par de gente bebieron, yo no bebía agüita nada más, ustedes saben Este, como no, no, es que al otro día era jueves, tenía que grabar, también temprano, no podía beber Pero se gozó, se bailó, estuvieron los potros, ¿verdad que sí? Estuvimos compartiendo allá, sí, con el hijo de Johnny Ventura, los potros Los hijos de Johnny Ventura, los potros Jenny, 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 ¿verdad? Jenny Ventura También estuvimos Handy, Handy Ventura También estuvimos compartiendo allá con Con la Doncellas La Doncellas, también Que estuvieron por aquí el sábado pasado También estuvimos compartiendo con Mamos Clave Con el pequeño Hippie También estuvimos compartiendo allá con Habían tantos invitados, señores Con esta muchacha Busca la foto, eso me la tiro VIP La muchacha que estuvimos compartiendo allá Que vino directamente a la República Dominicana Tengo el nombre de ella, por ahí Apellido Fermín, la animadora Apellido Fermín, que es tú Laura Fermín Estuvimos compartiendo Prima de Papito Cueto Dice que es Papito, que es la prima de ella Adjudicándose a una familia Y si hubiera sido fea, Papito Sería prima tuya también Exacto Sí, también él dice Papito de Santiago Ella es la capital Pero son familia No, esa niña no se le ve Que es capitaleña Ay, ay, ay Bueno Estuvimos también compartiendo Con quién más Con este muchacho Carlos de la Vega De la Vega También estuvimos compartiendo por allá Todo buenísimo Entonces también vamos a estar pasando Como ya anteriormente dije Video de la parada puertorriqueña Y perdón, perdón También con el grupo Jan 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 Sí, que estuvieron por allá Las muchachas esas Estaban bellísimas Sí, también En adición Él se lo gozó Escucha esto, por favor Nosotros estuvimos cubriendo Junto a nuestro jefe, el padre La gran parada puertorriqueña Mati, qué pela Cogimos Pero tuvo buenísimo todo Allí estábamos todos Los boricuas desbordados Así que Una vez más El gran camarógrafo estrella Fue Por talento Estaba Estaba tratando De ser camarógrafo Yo ustedes saben Yo no soy camarógrafo Pero hice lo que más pude Estuvimos La pasamos bien Gracias a los organizadores De la parada boricua Que nos permitieron estar allá Disfrutando junto a ellos Gracias Lo agradecemos de corazón Y hoy vamos a estar pasando Imágenes aquí De la parada boricua Pues somos latino VIP También tenemos como invitado ¿A quiénes tenemos muchachos? Hoy tenemos a Dani Díaz En vivo aquí en la casa También tenemos el pequeño Hippie Hippie También tenemos Díaz Sentimiento Y al Tony Pérez Todo eso aquí Y más sorpresa Que no podemos decir todavía Y ya puedo decir Creo que lo puedo decir Lo voy a decir Va a estar también mi ídolo Monchi Capricho El aplauso Ya llamó Oye Era una sorpresa Ya llamó la sorpresa Ya llamó y dijo Que está en camino Está apagando el toro Vamos a ver si llega ahora Somos latino VIP Bueno tenemos ahí Nos vamos a una pausa ahora Regresamos Quédense y nos remuevan No